... Uno de los éxitos del cine argentino de hoy es lo que vendrá. Marcó el inicio de dos importantes creadores en la Argentina. Uno, el director, Gustavo Mosquera. Y el otro, un conocido por todos, Charlie García. ¿Cómo estás Charlie? ¿Cómo te va? Bien. Te agradezco el haber venido a este programa. Y contame, ¿qué fue lo que vendrá para vos? Para mí, en principio fue un proyecto que se me venía como un poco delirante porque no conocía al director, no conocía a nadie. Y Mosquera vino a casa más o menos un año seguido convenciéndome de que trabajara en esa película. Yo le decía, yo no soy actor. Bueno, pero de alguna manera me convenció. Y bueno, en un momento me entusiasmé. Cuando empezó la filmación me agarró un poco de pánico porque no entendía muy bien cómo era esto del cine, ¿no? De esperar 10.000 horas para firmar un pedacito así chiquitito y todo. Pero yo creo que al final el resultado fue muy bueno. O sea, por lo menos para mí y creo que para Mosquera también, o sea, todo ese esfuerzo valió la pena. Gracias. Gracias. Gracias.